Nosotros hemos visto hace unos años los lanzamientos de los ARSAT o de varios satélites y sabemos que por la teoría de Newton, de la gravedad, para poder salir de la atmósfera de la Tierra, para poder salir de la tracción gravitatoria de la Tierra, nosotros necesitamos llegar a una velocidad de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. O sea, si nosotros estuviéramos viajando a 11 kilómetros por segundo, nos escapamos de la Tierra. Eso es lo que se llama velocidad de escape. Un agujero negro es un objeto que tiene una masa tal que la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Es decir, que ni siquiera la luz puede escapar. Pero que se puede entender muy fácil. Agarran en sus casas un repasador entre dos personas y pongan una naranja al medio. La naranja deforma el repasador. Bueno, la gravedad hace lo mismo con la estructura del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí con un agujero negro? Imagínense que ahora vamos poniendo a ese repasador una naranja que cada vez la hacemos más pesada. Más pesada, más pesada, más pesada. Llega un momento que el repasador se rompe. Eso es un agujero negro bajo el concepto de las teorías de Einstein de relatividad. Ahora, profesor, tratando de entender algo de lo que usted dice, porque es un tema muy amplio. ¿Cuál es la ventaja o el aporte significativo que hace la ciencia al conseguir esta primera imagen de un agujero negro? Primero. Primero es entender, porque hay varias teorías respecto de agujeros negros y que ya el solo hecho de haber conseguido esa imagen, comentaban la gente que estaba haciendo el anuncio, descartó algunas. Descartó unas cuantas. Quedan todavía varias. Eso nos va a permitir entender un poco mejor de qué es lo que se trata nuestro universo. Por otro lado, hay dos teorías fundamentales respecto del funcionamiento de nuestro universo. Una es la relatividad, que es la reina a grandes distancias, grandes masas. Y la otra es la cuántica, que es la reina de lo que pasa en lo muy pequeño. La relatividad nos predice el hueco negro. Pero toda esa parte roja que se ve afuera en la foto es una predicción cuántica. Y las dos teorías son incompatibles. Resolver esa incompatibilidad es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Cuando empezamos, los científicos, a tratar de aplicarla a todo lo que son los materiales, descubrimos lo que se llaman los semiconductores. Gracias a los semiconductores se pudieron fabricar los microchips. De más está decir que en nuestra sociedad es imposible sin los microchips. El problema de la velocidad de la luz dio el origen a la relatividad especial y después a la relatividad general. Gracias a la relatividad general podemos tener el GPS tan preciso como lo tenemos. El impacto que va a tener esto sobre nuestra sociedad hoy no lo sabemos. ¿Cuál puede ser? Tampoco tenemos mucha idea. Ni que Newton se hubiera pensado que podrían hacer capaces los satélites, ni que Einstein hubiera pensado el GPS, ni que Planck hubiera pensado los semiconductores, los chips, las computadoras. Son cosas que realmente cuando uno encuentra una de estas cosas, el impacto final, no lo sabemos y es muy posible que tampoco lo veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!